Saludos jóvenes, ¿cómo están todos? El Dr. Reynoso con ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy, como bien dice el título, vamos a aprender a elaborar preguntas de anatomía. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el tema de donde vamos a formular preguntas. En este caso, vamos a buscar el tema de anatomía de cabeza y cuello. De acá vamos a tener preguntas. Podemos hacer preguntas directas, pero las preguntas serían en selección múltiples. Podemos realizar preguntas con un análisis profundo, con un nivel de dificultad intermedio, nivel de dificultad alto o nivel de dificultad bajo. Vamos a ver esos tipos de preguntas. En este caso, vamos a hacer una pregunta sencilla. Nos vamos a los vasos sanguíneos. Lugar donde se forma la vena yugular interna. La vena yugular. Lugar donde se forma la vena yugular interna. Bien, esa es una pregunta sencilla que todo estudiante de medicina tiene que saber manejar. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes opciones. Vamos a colocar acá diferentes opciones. Tenemos a nivel de la región supra y o idea. Esta es una opción a nivel de la glándula paródida. Para que no sea tan cliché, vamos a poner aquí, en el espesor de la glándula paródida. Tercera opción, a nivel del agujero rasgado posterior. opción de por ejemplo vamos a ver a qué nivel a nivel de la base del cuello por ejemplo y opción y vamos a ver dónde opción y hay que analizar bastante señores para poder formar la pregunta de ese nivel hay que formular y pensar bastante qué opción sería que quede cabeza y cuello ok media al músculo estilo y oído por ejemplo estas serían las diferentes opciones miramos esto para acá estamos para acá y la opción correcta señores analicenla y me van a dejar en los comentarios cuál es la opción correcta me digo vamos a formular otra pregunta que sería sencilla cuál es la arteria cuál es la arteria que se relaciona con él ángulo de la mandíbula esa es una pregunta sencilla también parecida para eso ustedes tienen que ubicar y razonar un poquito cuál es la arteria que se relaciona con el ángulo de la mandíbula siguiente pregunta esa pregunta tiene diferentes opciones por ejemplo arteria carótida externa arteria faringea ascendente arteria 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 lingual arteria 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 tiroidea superior bien ahí formulamos otra pregunta damos formato ahí tenemos dos preguntas sencillas que podemos analizar son preguntas de anatomía de cabeza y cuello vamos a dar el formato a esto sería así cinco opciones estas son dos preguntas sencillas que se pueden realizar en anatomía de cabeza y cuello el estudiante tiene que por lo menos analizar y vamos a tener que utilizar un poquito la memorización aunque anatomía recuerden que la memorización tiene que utilizarse de manera obligatoria en todos los exámenes y el razonamiento aquí cuál es la arteria que se relaciona con el ángulo de la mandíbula es usted tiene que investigar ese concepto acá que se relaciona con el ángulo de la mandíbula que arteria que vasos sanguíneos y aquí por ejemplo lugar donde se forma la vena yugular interna lugar sería el lugar donde se forma la yugular interna entonces vena yugular yugular interna tiene que leerse eso bien lugar yugular interna de donde viene donde se origina donde termina entonces está hay que ver el trayecto de cuál de esas arterias se va a relacionar con el ángulo de la mandíbula esto es un poder importante tenerlo bien presente la respuesta correcta en la primera acá la respuesta correcta es a nivel de donde en el agujero rasgado posterior acá a nivel del agujero rasgado posterior inmediatamente cuando ese seno sigmoide o seno lateral sale de acá en ese agujero termina y ahí se va a formar la vena yugular interna la respuesta correcta aquí de ésta sería la arteria facial arteria facial recuerden que esta arteria justamente vaya acompañada de la vena facial y es la que se relaciona con el ángulo de la mandíbula tanto la arteria como la vena facial una fractura a ese nivel puede comprometer esta arteria y la vena facial vamos a quitar esto acá entendido jóvenes eso es lo que tenemos que tener en cuenta con relación a este tipo de preguntas ya saben si tiene alguna pregunta con respecto a este tipo de contenido déjenmelo en los comentarios el doctor reno se tuvo con ustedes vamos a seguir haciendo este tipo de contenidos pero más adelante lo haremos con casos clínicos para poder analizar entendido ahí vamos a analizar casos clínicos orientados a la anatomía humana nos vemos en el próximo vídeo denle like y déjenme sus comentarios bye